El área recreativa La Zarzuela es un espacio natural de 20 hectáreas situado cerca del municipio de Vilches, en pleno corazón de las estribaciones meridionales de Sierra Morena Oriental. El área recreativa está diseñada en torno a un manantial de aguas cristalinas, que brota a través de varios pilares y abrevaderos del entorno. El área recreativa está diseñada en torno a un manantial de aguas cristalinas, que brota a través de varios pilares y abrevaderos del entorno. La Zarzuela dispone de rutas por la naturaleza perfectas para los amantes del senderismo, que podrán pasear entre las encinas, los lentiscos, los alcornoques, los quejigos, las retamas negras y los jagorazos. La Zarzuela es un espacio natural de aguas cristalinas, que brota a través de los amantes del entorno. Mesas y bancos de madera, aseo, área de descanso y botiquín. Un entorno ideal para disfrutar de un día de campo con familiares y amigos.